Bueno, así mismo mi persona envió una minuta de recomendación al Ejecutivo Municipal, dado que en este sentido mi persona no estaba de acuerdo, porque es una afrenta directamente al bolsillo del ciudadano. Aquí como ustedes bien pueden ver, dice, recomendación, espaldados en el propicio debido al proceso que se debe observar e implementar en el caso de medidas coactivos fiscales por mora tributaria, no correspondería aplicar las medidas, de hecho, sin que se hayan previamente activado estas previsiones legales. En este sentido, se recomienda al Ejecutivo Municipal dejar sin efecto las acciones hasta que se hayan ejecutado las provisiones señaladas en las disposiciones finales en vigencia relacionadas a los procedimientos administrativos sancionados que se inicie la previa normativa. Es que efectivamente esto sería, digamos, directamente quitarle los recursos al bolsillo de los ciudadanos, cosas que existen, pasos procesales. Y obviamente la Ejecutivo Municipal en este sentido puede tener otro tipo de mecanismos para que en sí pudieran ver la forma de subsanar el tema de las deudas. Ejecutivo Municipal en este sentido Gracias por ver el video.